Hola a los vecinos de Maipú, Las Armas y Santo Domingo, la zona rural y los que nos siguen a través de las redes sociales. Aquí comenzamos una nueva emisión de Maipú Informa TV. 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. Durante la mañana del miércoles 23 de diciembre, la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo, en forma conjunta con la Secretaría de Salud y Acción Social, y los integrantes del programa Envión, han organizado el recorrido de Papá Noel. Por tal motivo, el personaje navideño transitó las calles y las instituciones maipuenses, entre los que se encontraron el geriátrico Marifé, el sector de geriatría del Hospital Municipal, el Hogar de Ancianos, el Jardín Maternal Estrellitas, y culminaron en el centro de día con el fin de visitar a todos los vecinos. De sol a sol, labrando tierra tendrás tu pan, todos los ríos van al mar, pero este nunca se llenará, los ríos siempre volverán a donde salieron, para comenzar a correr de nuevo, lo que siempre fue lo mismo será, lo que siempre hicieron repetirán. No olvidar, lo que ves ya se ha visto ya, tal vez un día lo sabrás, todo tiene un tiempo bajo el sol, porque habrá siempre... Tiempo de plantar y de cosechar, tiempo de hablar, también de callar, hay tiempo a la guerra y tiempo de paz, tiempo para el tiempo y un rato más. ¡Gracias! 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 Y Aníbal ha hecho muchas cosas Yo estoy muy agradecida con él Y que cumplamos nuestro sueño Muchas gracias a ustedes Felicidades El viernes 18 de diciembre En horas de la tarde Quedó inaugurada la muestra de fin de ciclo Del taller de fotografía En el Museo Municipal Kakelwinkul El objetivo de este espacio Era exponer los trabajos realizados Por los alumnos Durante todo el año La cual permanecerá abierta al público Hasta fin de mes A continuación Los detalles Muy buenos días a todos A todos los televidentes De Maipunforma Quería relatarles la grata experiencia De haber cerrado los talleres El viernes 18 Y al mismo tiempo Haber inaugurado la muestra Que se va a extender hasta el 31 de enero En el Museo Kakel En la sala Juan Caputo Se exponen las fotografías del taller Que este año Que este año Yo he tenido cargo Y me gustaría invitarlo A la comunidad Y a la gente visitante también Que viene a visitar este pueblo A que se dé una vuelta Del martes a viernes De 8 de la mañana A 5 de la tarde Y el domingo De 5 de la tarde A 20 horas Ese es el horario Digamos En el cual ustedes pueden visitar la muestra Donde van a exponer Donde hay en exposición 45 fotografías De 15 alumnos Que han participado En el nivel inicial Y en el nivel avanzado Haciendo fotografías de autor Fotografías propias Con temática propia Y bueno Espero que puedan disfrutarlas Visualmente Es enriquecedor Ver tanta variedad Y tanta calidad De momento Este acto Se llevó a cabo El día viernes A las 18.30 horas Con la presentación De Marina Golé La flamante secretaria de Cultura A la que le estoy agradecido Y también Con la secretaría Con la Directora de Cultura Patricia Andulci Y bueno Y con la ayuda De Mónica Lorente Quien trabaja en el museo Y junto con el personal Ha posibilitado Que esta muestra Sea posible De momento Solo agradezco Una vez más Y invito al público Que pueda Acercarse A dicha exposición Bueno La temática Ha sido una temática libre Pero la mayoría Ha hecho Fotos relacionadas A la naturaleza Hay algunas Hay algunas búsquedas Muy interiores Pero Hay fotos De Caballos Que tienen que ver Con aspectos Digamos De Maipú De puntos muy específicos De Maipú Pero Con una visión Muy particular En cada expositor En cada fotógrafo Hay fotos Hay fotos De paisajes Hay fotos De caballos Hay fotos De Arroyos De canales De puentes De nuestro pueblo Y también hay fotos Que son Que tienen que ver Más con un aspecto Personal Con respecto A una búsqueda Interior Como Por ejemplo Insectos También Hay material Muy variado Después también Hay una Una chica Que hizo Algo muy Muy profundo Que es Cómo jugar Con la luz A través de una botella Y dejó plasmado Eso Es una foto Como un rayo Como un rayo De luz Va Deslizándose En una botella Queriendo un color Como si fuera Un crepúsculo Pero lo hizo Es como un trabajo Laboratorio Yo creo que Eso Dependerá En la medida Que Del compromiso De quien De quien va Al taller La mayoría Termina Haciendo muy buenas fotos La mayoría Está En posición De ser fotógrafos De ser fotógrafos Conozco Personas Que van De hace dos años Incluso tres Un caso emblemático Lo voy a nombrar Chicho Franchini Norma Franchini Que él Viene desarrollando Esta tarea Desde hace tres años Y ha trabajado Ya Ha hecho algunos Trabajos En fotografía Y bueno Lo desarrolla Así No solamente Como una expresión Como una forma De expresión Sino también A veces Le salen Trabajos Remunerados De este tipo Pero Lo más importante Creo que En un principio Es que conozcan Las potencialidades Creativas De cada uno Y después Cada uno Sabrá Darle el rumbo Que interprete Necesario Para Si quiere dedicarse A la fotografía Comercial No hay ningún problema Está bien Si quiere dedicarse A la fotografía Artística También Lo más importante Es la decisión Personal De cada uno Con respecto A lo que quiere Hacer de su fotografía Pero fotógrafo Pero como fotógrafo Todos están formados Creo Todos están formados Como fotógrafo O sea Sincapié Desde el inicio Que es Desde La combinación De la técnica El conocimiento De la tecnología Y también El conocimiento De la composición De los diferentes Elementos Compositivos Y después La propia intuición Y el propio desarrollo Y el compromiso Que tengan Algunos la toman Como un hobby Otro como fotografía De viaje Otro como una búsqueda Otro como una forma De expresión Otro como una salida Comercial Laboral Y bueno Hay de todo Cada uno decide Yo no incido En absoluto Sobre eso Lo mío es Orientarlos técnicamente Estar Dándole apoyo Tecnológico Y también Apoyo En cuanto A las reglas Compositivas Que necesiten Saber Después Pueden Con esas reglas Con esas normativas Hacer lo que quieran Un saludo A todos Aquellos que Que me han apoyado Durante todo este año Tanto Digamos A nivel Así De institución También A nivel personal Y Un saludo Enorme A los chicos Que han hecho El taller Porque Yo sé Como Como ha sido De difícil En muchos casos Poder continuar El taller Porque muchos Se sentían Que no Que no colmaba Sus expectativas En algún punto Y sin embargo Siguieron adelante Confiaron en ellos mismos Y se superaron Por eso Eso es lo que importa Ese es el sentido Un poco Del taller No solamente La fotografía Como disciplina En sí Sino Ese afán De superación Y de saber Que pueden Aportar Y encontrarse Ellos mismos Como persona Y salir adelante Un saludo a todos Y también Al pueblo De Maipú Hasta aquí Compartimos Maipú Informa TV El encuentro diario Con más noticias Del partido De Maipú Los invitamos A seguir informados Las 24 horas En las redes sociales En la web Municipiodemaipú.com.ar Facebook Municipio De Maipú Twitter Maipú Te Quiero Youtube Municipio De Maipú Buenos Aires Muchas gracias Por acompañarnos Y hasta el próximo Encuentro